Bueno, vamos con más chisme, porque la casa de los famosos, fíjate que esta casa, tardó mucho menos en arder que la primera. Bueno, en la primera fue muy lento, en la segunda, el primer día, Niurka y Laura empezaron a dar de qué hablar, ¿no? Pero en esta tercera, pues miren, la verdad es que, a pesar de que no son tan famosos, tienen una personalidad muy peculiar. Entonces, te tengo harto chisme. Uno, Ailín Mujica se la pasa, hasta este momento, ¿a qué fue Ailín Mujica a la casa de los famosos? A sobarle los pies a Arturo Carmona. Se la pasa haciéndole masaje en los pies todo el tiempo. Parece que tiene el fetiche. Parece que es como Pedro Sola. Entonces, ¿qué se la pasa? Masajeándolo, masajeándolo, masajeándolo. Y dices, oye, ya basta, ya basta. Pero si a él le gusta y a ella también le gusta, ¿cuál es el problema? Pero oye, ¿qué es eso? Que se controlen. Bueno. Oye, como que cada quien tiene su esclavo ahí, ¿no? Ándale. También, ¿te acuerdas de Laura que todo le hacían? Y luego Smell, que también, aquí como es la cosa. No, pues mijo, aquí se tiene que hacer su comida. Ah, no, dice Smell. Smell Saus. Pues déjame decirte que acabas tú de decir, pues yo creo que Laura Bozo vive en otro mundo. Porque acaba de decir dentro de lo del debate que a ella nunca le servía nada. Ah, Dios. Que no decía, ah, porque ella critica a Smell. Ajá. Dice que qué bárbaro, que es un huevón, que no hace nada. Y entonces dice, dice Laura, yo hacía todo, yo lavaba todo. Y dices, no manches, Laura. Todo le hacían. Todo le hacían. Casi, casi iban y la limpiaban al baño. Pues en una vez. No te acuerdas. No te das cuenta. Ajá. Entonces, eso es lo que dice este Laura. Obviamente vivió en otra casa porque en la de los famosos creo que no vivió. Ajá. Bueno. Pero mira, se fijó precisamente en el que tiene las mismas características, digamos, para no decirle tan gacho que tiene ella, ¿no? Claro. Pues mira. Son como gemelos. Este, Osmel, pues sigue dando de qué hablar porque como dices tú, él tiene sus, ¿cómo se dice? Sus características. Sus, su forma de ser muy peculiar, ¿no? Sí. Es una persona muy peculiar, está acostumbrado a que le sirvan. Juan, él realmente pensó que lo iban a atender ahí en la casa, ¿no? Yo creo que pensaba que tenían un chef o no sé. Es que te digo, llegó y llegó así, sentó así a sus anchas y a ver que aquí cómo está la cosa, ya. ¿Dónde está el mozo? Oye, pero es que es bien chismoso. Es igual que uno. Te dije. Es igual que uno. Pues resulta que ya balconeó a Arturo Carmona. ¿Qué le dijo? Dice que Arturo Carmona se está quedando calvo y que entonces en la casa se pone un polvo en la cabeza para que no se le note. No, yo también me di cuenta. Ya ves que tiene luces muy potentes. Sí, muy potentes. Entonces se peina mucho, no sé si por eso se cae, no creo, pero se peina así demasiado, entonces la cámara lo enfoca demasiado. Y cuando le pasan acá, donde empieza la... Que ahí es donde se empieza a caer el cabello, en la parte de arriba. Se le ve así como que transparente para adentro. Sí, ¿a poco? ¿Ya le vemos hasta las neuronas o qué? ¿Cómo que transparente? Pues entre pelo y pelo como que se pasa la luz y cada vez se ven más a poquito. Pues Osmel ya lo balconeó. Dijo que se está quedando calvo y que se está poniendo un polvito arriba de la cabeza para que no se le note. Y mira que Osmel es autoridad en la materia, el pelo, el pelazo que tiene. Tremendo el Osmel ya. Fíjate, hay como... Sí será de él. ¿Eh? Sí será de él. ¿Que el cabello? Sí, man. Se me hace que no. Pero pues ahí en la casa se sabría, ¿no? Pero está como de quesito Oaxaca, ¿no? Se ve como de quesito Oaxaca el pelo. Se me hace que no es de él. Bueno, sí es de él, pero se lo injertaron. Sí es de él, él lo compró. Él lo pagó. Oigan, y luego Juan Rivera. Y luego ya cuando te lo injertan ya no te salen canas porque mira, no tiene ni una. No sé, no tengo idea, ¿eh? Oye, hay que estar enterado, ya falta poco. Ya falta poco. Oye, Juan Rivera, Juan Rivera, llórele que llórele porque no lo salvó el aristeo. Fíjate que aunque... Se lo traicionó, se lo llevó a la suite y no lo salvó. Literalmente se lo llevó a la cama, el aristeo. Nomás hay una cama. Sí, nomás hay una. Y aún así, a Juan Rivera... ¿Qué pasó en esa cama que no lo salvó? Yo creo que ese fue el problema. Se me hace que pasó lo mismo que con Cervoni y con esta Daniela, ¿no? Que no pasó nada. Ok. Pues Juan Rivera no lo salvó, no lo salvó a Aristeo. Entonces Juan Rivera... Hoy hay expulsión, ¿no? Hoy hay expulsión. Juan Rivera está nominado y lloró y lloró que porque dice que sus haters, todo el fandom que tiene en contra, le dijo que en cuanto lo nominaran, iban a hacer hasta lo imposible para sacarlo. Entonces por eso fue y le lloró. Míralo, ahí le estamos viendo. Mira, está peor que la Queen en una telenovela. Llórele, 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 llórele. Entonces, que es por eso, que por eso está llorando. Que porque él tiene miedo de que las amenazas se cumplan y realmente lo expulsen a la primera semana. Que mira... Ese es el terror de los que entran, ¿no? Ser el primero. Que fíjate, en la anterior temporada la eliminada fue Mayeli, la primera. Aquí volvería a ser un Rivera. Es cierto. Ajá. La misma familia. Exacto. La maldición de la casa de los famosos. Entonces bueno, ahí vamos. Bueno, el chisme continúa muchachos porque... Ay no, yo cuando pasó esto dije, ay, ¿cómo voy a contarlo? Dije, ¿cómo voy a venir a platicar esto al aire? Pero pues ni modo, es lo que hay. Y entonces Liliana Rodríguez... Es que no me hagas reír porque me duele el pecho. Bueno. La hija del Puma. La hija del Puma, todo parece indicar que metió un vibrador a la casa. O sea, no lo digas tan feo. Di mi amigo en el baño, como dice Cani García. Ándale, metió un amigo... No, pero no lo mete al baño nomás, la mete a la recámara. Pero así se le reconoce. Tiene un amiguito. Ajá. Metió un amiguito a la casa. Ajá. ¿No? Que la hace feliz. Para hacerse feliz. Ajá. Para auto hacerse feliz. Ok. Y entonces... ¿Y dónde lo metió? ¿Cómo lo mete? ¿Contrabando? ¿Le revisan todo o no? Pues es que es lo que reclaman. La materialista, esta mujer venezolana, es la que se dio cuenta. Ajá. Ella dice que ella quiso meter también en una cosita, un amiguito. Ah, también. Pero no la dejaron. Entonces está enojada. Y yo era muy jovencita. Entonces está enojada porque, pues de repente... Pues que espérate, que estaban en la... Entra a la recámara y que de repente... Y dice, ah, caray. Ah, caray, pues que se oye. Pues que era el amiguito de Liliana. Este... Y que entonces ella le dice... No se veía otra cosa. Ay, préstamelo. Ah, cochila. Que le dijo ella... Ay, préstamelo. Pues se lava, ¿no? Pues sí. Le dijo, pues préstamelo. Y ella, no. No. Es mío. Es mío. A mí me costó. Ya me conoce. Ese hombre es mío. Y entonces ella sí Y entonces la materialista por ardida Va y le dice a todos Y nos dijo a todos, ya nos enteramos Y luego dijo el Jonathan Ay, la verdad es que yo sí la vi ayer también con el Y no se lo irán a quitar No, pues ya lo metió, ¿no? Ya es un integrante más Exacto, ya es la mascota de la casa Y entonces todo mundo hablando en la cocina No, pero es que a poco sí Y dice uno, ay, a lo mejor es para darse masajitos Y dice, pero pues no te das masajes allá Ah, con el Pues sí se va, que se lo deje a alguien que no sea malo Que se lo herede Que se lo herede a alguien Porque hoy está nominada Sí, pues hoy está nominada Sí, ¿a quién sería bueno que se lo herede? Pues a la que di a la ¡A Aristeo! ¡Ay no! A la que lo trabajó ¿No? A la jefa A la jefa Jefa, aquí te dejé un regalo Ay, lo mejor lo lleva puesto Y se va el Vilázaro Ay, no Espérate, más chisme Chisme, chisme Más de la casa de los famosos Raúl, el desconocido El esperancito El que se la pasa limpiando El que limpia y limpia y va arriba El que baila y lleva los kleenex Para los mocos de Osmel Pues que parece ser Ese es un rumor muy fuerte de redes sociales Sí Que entró por palanca Cosa que no nos sorprendería Que dicen Es el jardinero de Adamari López ¿En serio? Ajá Que es el jardinero Entonces que dicen Que Adamari fue quien lo metió Ok Ese es el rumor En redes sociales Hay todo un escándalo por esto Porque dicen que el esperancito Entró con influencia Con influencia Bueno, por lo menos con influencia Y no con influencia Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, pero déjate Cuánto más chismes de la casa Porque esta casa Está ardiendo adentro Y está ardiendo Fuera Ok A ver Hay una mujer Que de repente Empezó a subir historias A mí esta mujer me dio mucha risa Primero que nada Yo digo Cuando vas a decir algo muy serio Pues no te pones un filtro De la chilindrina, ¿no? Haz de cuenta que se puso un filtro Con pequitas Y con lentes, ¿no? Y dijo No, pues este Voy a ver si les cuento Porque pues me siento enferma Así apareció Me siento enferma Y entonces yo quiero a ver Si les A ver si les puedo contar Y yo dices Bueno, pues si estás tan enferma No lo cuentes Si estás tan enferma Pues ve y trátate Y después vienes Y nos cuentas el chisme Pues dice Pues yo lo único que les vengo a decir Es que Nicole La hija de Julio César Chávez Ajá No es como Como la pintan Este Dejen de admirarla Porque Ella le hizo Algunas cosas horribles A mi hermana Bullying Y no sé qué Y todo con el filtro De la chilindrina Pequitas y así Y entonces Después vuelve a hacer otro Y le dice Bueno, pues sigo enferma Pero pues aquí vengo Y entonces Vuelve a decir ¿No? Y ya le preguntaron A la A la Mamá de Nicole Sí Y la mamá de Nicole Chávez La verdad es que Narra la historia Muy Eh Clara Muy elocuente Muy La tiene muy clara En la mente Y le crece Absolutamente Su versión Ella dice Que cuando Nicole Regresó de pequeños Gigantes Cuando tenía como Trece años Pues se volvió Súper popular En la escuela ¿No? Y entonces No faltaba Quien le tuviera envidia Entonces según dice La hermana De la De la De la muchacha Esta De la chilindrina De la que se Viste como la chilindrina Le Le dijo Esta muchacha Este Van y le dicen Oigan Esta muchacha Está planeando cosas Está haciendo grupos De Facebook En contra de Nicole Amenaza con hacerle Daño Y entonces La mamá De 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 esa chica En su momento Este Pues Le tuvo que responder A la mamá de Nicole Y le dijo No pues mil disculpas Etcétera Ya no va a pasar Pero al verse descubierta Esta muchachita Pues que se tomó Unas pastillas Ok Y fue a dar al hospital Pero fue porque Se vio descubierta No porque Nicole Le hiciera bullying Para que llegara ahí Era al revés El bullying Era contra Nicole Al verse descubierta De que ella Es la que está Haciendo todo En Facebook Pues Se tomó las pastillas Entonces dice Que durante años No supieron de esa familia Que ella no levantó Ninguna Ninguna denuncia Ni nada Porque amenazaban Con hacerle daño A Nicole Y entonces dice Que ahora Que entra Nicole A la casa Pues reaparece Esta familia La de la Esta muchacha Chilindrina Y la otra Continuando con la casa De los famosos Al que ya no soportan Es al rey grupero Parece que el rey grupero Es demasiado pesado Fíjate que él Le sacó una confesión A Raúl Al desconocido Raúl le confesó Que sufrió Un abuso De niño Y que por eso No le gusta Que la gente Lo toque Y el rey grupero En lugar de Pues de respetar Y ya nada más Escuchar Se fue a contarles A los este A los demás A los demás Y luego le empezó A poner un apodo De Winnie the Pooh A Raúl Y Arturo Carmona Fue y le dijo Bájale dos rayitas Bájale dos rayitas No tienes por qué Hacerle Ningún tipo de bullying Este Respétalo ¿No? Respeta el peso Respeta a la gente Arturo Carmona Se va a ganar a la gente Porque es un caballero Entonces fue Lo van a amar Es que Es que lo es Es un caballero O sea No no solo ahí Pues total que Al rey grupero Híjole Ya tiene muchos enemigos Tiene muchos enemigos Dentro de la casa De los famosos Fíjate yo Tanto que lo defiende Cintia Yo dije Ha de ser un tipazo Agradable Nada Tenemos otros datos Jorge Loaiza Nos manda dos dolarotes Aileen Mujica Recordó a Polo Polo En la casa de los famosos Este fin de semana Qué curioso Ay Dios mío Qué curioso Oye que Pati Navidad Dice que ella es bruja Bueno no bruja Sino Repiliana Sino vidente Ah también Que es vidente En serio Ajá Y dijo varias cosas Y de que Va a pasar esto Porque esto Porque aquello Ay Virgen de los frijoles Y las lentejas Dios Bueno Oye Y luego Laura Bozo Estuvo en el programa Del domingo Ya ves que hay un programa Los domingos Donde debaten De lo que pasa adentro Sí Que se le extraña A Joe A Yolanda Andrade Se extrañan esos domingos Ah pues ahora está Jordi Laura Bozo Y Manelic Pues fíjate que no hay mucha química Entre ellos O sea como que no tienen nada en común Uno con el otro Y se nota que no se llevan tan bien Se nota como mala energía Como mala vibra Como Y dices Orale Aquí se me hace que van a saltar pelos Adiós